¡Meow! ¡Qué oscura! Has llegado al paraíso de los pingüinos Veo que la huinona le mete al hombre ahí a la caldera esa ¡Hueso madre! ¡Ahorita la sacas! ¡No se vayan a agriar! Sí, pues está bien grueso si el hielo se mira ahí Se acabaron las truchas Caballones, aquí andamos en el lago buscando las truchas pero estamos mirando que está un poquito caluroso Bueno, esperen las truchas próximamente las metimos al refri para que no se van a echar a perder Señor ahí arriba que se lo está chingando luego se le va a quitar la trucha ¡Qué suma! Ahora sí, miren nomás, le están quitando la trucha al pobre viejón ¡Qué suma! ¡Qué suma! ¡Qué suma! ¡Qué suma! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.